El 24 de marzo se hizo efectivo el pago adelantado a los trabajadores del estado correspondiente al mes de abril. Por disposición del gobierno sandinista se realiza el pago antes de Semana Santa, para tranquilidad de las familias y disfrute de las vacaciones de verano. Esto significa un logro más de nuestro gobierno, de reconciliación y unidad nacional del comandante Daniel y la compañera Rosario, con el propósito de que nuestro pueblo y nosotros como trabajadores del estado tengamos nuestro dinero en el tiempo necesario, más para estas festividades de Semana Santa, que es para disfrutarla con la familia. ¿Qué planes tiene? Bueno, dentro de los planes está hacer visitas familiares, porque también nos da la oportunidad del descanso oportuno. Gracias a nuestro gobierno, compañero Daniel Otero, compañera Rosario, porque tendremos algo para ir a comer este fin de semana. ¿Va a ir a la playa? Ah, claro, sí, 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 claro. Quiero llevar a mi familia, que es lo más lindo que Dios nos ha dado, tener la familia unidos, ¿verdad? Y vamos para adelante siempre. ¿Ir de paseo? Ir de paseo, claro, aquí vamos a salir un paseo aquí para los trabajadores, ir a disfrutar, claro, todo prevenido, ¿verdad? En esta temporada, las familias visitan a sus familiares en otros municipios y acuden a los lugares de recreación, para un merecido descanso en unión familiar. Ya está destinada allá para ir a pasear, por lo menos a distraerlos y pasear con nuestros hijos, nuestra mamá, hermanos, familiares, bueno, ahí van todas las familias. Y por eso me siento, me siento alegre, en paz y todo tranquilo y vamos por más victorias y adelante con mi comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Todos los trabajadores se han beneficiado, se han beneficiado los comercios de nuestro país, se han beneficiado las MIPIMES, se han beneficiado los balnearios, porque van a recrearnos sanamente con nuestras familias. Y todo eso solo debemos al buen manejo de nuestro buen gobierno, como lo he repetido en ocasiones anteriores, a la parte administrativa y económica que lleva a Nicaragua por el sendero del bien. De acuerdo a la orientación del gobierno, el jueves 25, los trabajadores del Ministerio de Educación retirarán su pago y el viernes 26, las demás instituciones del Estado. Mariano Valeraus, Multinoticias.